Tengo mi hijo, yo quiero un futuro para mi hijo, no quiero que a mi hijo le pase nada en mi país, es el único motor que me da esa fuerza día con día para yo poder salir adelante. Lo que más amo de mi hijo es compartir esos momentos cuando estamos juntos, acostados, nosotros reímos, peleamos, pero siempre vivimos felices, él me abraza, me besa, me jala el pelo, porque si él está feliz yo estoy feliz y si él está triste yo estoy triste. Ser madre es lindo y es lo que más amo de él, verlo feliz a él.